Quince Quince que te encuentres bailando otra vez Hay que delante la gente Vamos a hablar inglés Hay que delante la gente Vamos a hablar inglés 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 Pero bueno, vieja Pedro Pero bueno, Mayiva Ya no, Yulita Pero una cosa No me salga solo No me salga solo Cuando tú ande a pie No me salga solo Cuando tú ande a pie Y si no no Vamos a hablar inglés Y si como Vamos a hablar inglés 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 El Diablo El Diablo Yo no soy celosa Yo no soy celosa Que aquí a Matías creí Lo que yo tengo es de suerte De cuidar lo mío Yo tengo es de suerte De cuidar lo mío Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés O tú me respetas O te saco el pie O tú me respetas O te saco el pie Dios mío Muchacha Nao Peña Vamos a hablar inglés Carajo Carajo Revolución círita Sandy No soy celosa No soy celosa No soy celosa Por una cosa ¡Vamos! ¡Gracias!